El viernes 17, varias actividades deportivas centraban la atención de los itaguseños. En la plazoleta del Cami se dispuso un ring para la velada boxística, donde se dieron cita deportistas de Envigado, Sabaneta, Medellín y por supuesto Itagüí. Luego, en la iglesia de Sudamérica se realizó un concierto con la Orquesta Sinfónica de Apid, donde los asistentes se recordaron al maestro Lucho Bermúdez. ¡Gracias! También esa noche se realizó la inauguración del Campeonato Nacional Sub-20 de Puchala, el cual sirvió de preámbulo de la actividad denominada Itagüí se Recrea de Noche, donde los itagüiseños asistentes al cubo y sus alrededores disfrutaron hasta las 6 de la mañana del sábado con diversas actividades recreativas como carreras de observación, muestras deportivas, rumba aeróbica, entre otras. Sin embargo, la noche del viernes tenía más sorpresas en el parque principal con la Gran Rumba, la cual contó con el grupo Galé, Rick Arena, Henry Fiol y el reconocido Jorge Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!